Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. González es optimista con el diálogo Venezuela-Guyana pese a llegada de buque británico. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de lo que comente frente a esta información. El primer ministro de San Vicente y las granadinas, Ralph González, dijo este miércoles que se siente bien optimista de que continúe con buen espíritu el diálogo entre Venezuela y Guyana por la disputa fronteriza del Ezequivo pese a la llegada de un barco de conflicto británico en apoyo al gobierno guyanés. González, que ejerce de interlocutor entre los países suramericanos en esta controversia, afirmó que aunque Venezuela está preocupada por la presencia del buque, Guyana ha garantizado que no es una amenaza. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Por qué unos y otros no? Bueno, pues que acaso aquí hay una amenaza permanente para la, para, yo diría que casi que la constitución electoral de nosotros es ese acuerdo. No lo hemos manejado con el detalle, yo diría hasta socialmente, no desde el punto de vista jurídico. Fíjate por aquí, para ponerte un ejemplo que me parece importante, fíjate, en el acuerdo dicen el punto tercero, ¿cuáles son las garantías electorales para todos los actores? O sea, todos los que ya están deshabilitados y los que aspiren. Bueno, primero dice cuándo son las elecciones, ya sobre eso no hay duda. Son en el segundo semestre del dos mil veinticuatro, de julio a diciembre. El segundo. Y que alguna gente ponía en duda que iban a eliminar las elecciones. Y siguen hablando también. Que lo de Guyana era para un expuso y todo ese tipo de cosas. Ok. Segundo dice, van a actualizar el registro electoral, van a inscribir, van a actualizar, hablan de las campañas de información y actualización, de dónde van a estar los puntos de inscripción, van a haber operativos especiales de cedulación, va a haber la depuración del registro electoral, cómo se van a manejar las auditorías. Y quién sabe un aspecto importantísimo, que es que el proceso electoral es participativo y pacífico. Y las partes rechazan cualquier forma de violencia. Yo sí creo que hay que reconocer que este acuerdo, y por eso es que te decía, o eres charlatán o lo cumples. Es un, es un, claro, para los opositores es un plus. Voy a impulsar conjuntamente con el órgano electoral estos compromisos a los cuales se han asumido aquí. Se rechaza cualquier forma de violencia en el ejercicio político. Cualquier tipo de acciones que atenten contra la integridad territorial, la soberanía, la paz, etc. Entonces, fíjate algo, fíjate qué simpático fue, para que veas que el Estado de Derecho aquí es una mezcla de ignorancia con política, que la, no sé si recuerdas que la sala electoral ordenó suspender los efectos de las primarias. Recuerda que dijo, ajá, de algo que ya había sucedido. O sea, iba a suspender los efectos. ¿Cuáles efectos? Si ya los efectos se produjeron. O sea, es algo, ya estaba elegida la persona que nos va a representar como candidato a la presidencia. Entonces, iba a ser el rival, ahora en principio, de Nicolás Maduro. No sabemos si ellos van a escoger. Ahora, según esos acuerdos, Nicolás Maduro, que es un presidente ilegítimo, puede ser candidato. Ah, bueno, eso es lo mismo que si me preguntara para qué hubo que ir al Tribunal Supremo. No había que ir a ninguna parte. Ah, pero mucha gente se pregunta, por cierto, pero ¿por qué van al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Por qué denuncian al Tarek William Sack si estos están al servicio de sus propios intereses y de sus negocios? Tengo entendido que esas denuncias son el primer punto válido para luego, si no reacciona el régimen cumpliendo con su obligación, poder ir a la tribuna internacional, a organismos internacionales a denunciar. Acuérdate algo, quien firma por Maduro es Jorge Rodríguez, quien firma por la, y el equipo. Quien firma por la oposición, o por el, ¿cómo es que se llama? La plataforma unitaria, es la que así se llama, firma a Gerardo Blay y su equipo. ¿Por qué? Eso quiere decir, muy claramente, que si no estuviéramos fuera de la Constitución, fuera de la institucionalidad, aquí no habría necesidad de negociar. ¿Me comprende? Entonces, si hay una negociación, es para volver al sistema democrático, y para ello, el cambio, que es lo que desea la mayoría de la gente, y que tiene tan inquieto al régimen, tan inquieto que hace dudar algunas veces, cumple un poquito aquí, cumple un poquito allá, va como navegando en una, en un si no, si no, si no, para que le levanten las sanciones, el punto es, que va a depender, fíjate que interesante, en el fondo, el éxito de María Corina Machado, va a depender de los electores, del cuido de esa elección, del, pero si Jorge Rodríguez dijo claramente, declaró claramente, cómo es que se gana una elección, dijo, dándole a la maquinita, desenchuzando la máquina, y si los testigos estamos de acuerdo, o la mesa está de acuerdo, bueno, metemos, le damos a la maquinita, y sumamos votos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Lo que la Constitución establece, cuidar los centros, así como hemos acompañado a María Corina Machado, acompañar el proceso electoral, pero del, del punto uno, al último punto, pedirle a los observadores internacionales, que no sean visitantes de centros, sino que estén ahí, cuando se esté levantando, cuántos votos, cuántas firmas, eso, eso es lo importante, entonces, yo creo que el, el, este, este proceso que se está dando, que es como una transición, yo lo llamo una transición para volver a la Constitución, eso, eso es así, entonces, el gobierno se siente contento porque se fue al Tribunal Supremo, pero la orden de dónde la recibe, la orden de que haga o no haga, estamos claros de dónde la recibe, del grupo de poder que, que, bueno, que está allí, no, es, entonces, ves, por ejemplo, incorporar a Saab en el grupo del régimen, a uno le indigna, pero eso es un problema de él, se anda con sus compadres allí, es que es algo raro, es un tipo que está perdonado por el presidente de los Estados Unidos por cometer delitos, y el delincuente aquí es el que representa al régimen en la negociación, es que es difícil de, de, de tragar, y sin embargo, eso va a ser para los pocos gente que le siguen y los pocos radicales que apoyan al régimen, porque todo el mundo sabe internacionalmente y nacionalmente quién es Saab. Pero, pero dime una cosa, con tu experiencia, que de repente es hasta más que la mía, por lo menos en análisis político. Me estás poniendo años. ¿Ah? ¿Qué quieres decir con eso? No, quiero decir que un periodista. Acabo de cumplir el 13 de noviembre, según mi nieta, 21 años. Sí, yo en cambio cumplí 80, así que te gano, te gano. En junio cumplí 80. Entonces. No te sientas erudido, pero tienes más experiencia en el sentido de la cantidad de políticos que has entrevistado en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo alguien puede hacer tantas cosas para perder voto? No, no entiendo. Yo no, no entiendo a Maduro. ¿Cómo puedes decir tantas cosas con las cuales? Dígame eso que dijo Venezuela, Venezuela, estamos jodidos, pero somos felices. ¿Tú sabes lo que eso significa? Sí. Bueno, yo no sé, pero estamos todos jodidos. Eso es verdad. Pero también sabemos por qué estamos jodidos. Porque la corrupción es la que ha hecho que estemos jodidos. Entonces, ese cinismo de este caballero, pues, yo creo que deben estar buscando un candidato, sinceramente. Hacia eso iba. Si van a respetar la Constitución, él no puede ser candidato. Porque para empezar es un presidente ilegítimo. Pero si hay que perdonarlo, según esos acuerdos, pues, no sé, según esos acuerdos hay que perdonar cualquier tipo. Ah, no, porque él infringió las leyes. Él es un delincuente. Él hizo un delito. Acuérdate, estamos en una transición sin Constitución. Acuérdate, ese es el plan. No estamos en un régimen de Estado de Derecho. Estamos en un régimen que te muestra una Constitución para que la gente se tranquilice. Pero aquí no se cumple nada. Empezando por las garantías de los derechos humanos. Ninguno. Ninguno. Aquí no hay salud, aquí no hay agua, aquí no hay vida, aquí no hay nada. En Venezuela no hay nada, no hay ni carretera. Todas son un hueco. Lo único que hay es obras inconclusas. No me digas, no tenemos poderes públicos. Entonces, aquí no hay Estado de Derecho. Pero podemos, óyeme, podemos tener Estado de Derecho si gana María Corina. Y el responsable de que María Corina gane somos nosotros, los electores. Más nadie. Ni veo para allá. No sigo hablando del señor Maduro. Tu esposa tiene razón. Hay que hablar de María Corina, de lo que ella va a hacer, de lo que todos nosotros podemos aportar, de lo bien que vamos a vivir, de cómo vamos a resolver el tema del trabajo, el tema de los salarios, el tema de la inflación. Eso es lo que la gente debe oír. Y no está pendiente de una sentencia que va a ser bien balurra por los demás y le dé o no le dé la habilitación. Ella igual está salvada, ella es la candidata y va a ganar la presidencia de la República. Esa es la verdad. Y quiero que todos los venezolanos tengamos esa esperanza, esa fuerza y acompañemos, como ella dice, en esa cruzada, por lograr el cambio en el país. Y estos acuerdos son una maravilla porque, bueno, si perdiste, tienes que aceptar que perdiste. Aquí dice, imagínate que hay uno que dice que tiene que reconocer al ganador en el acuerdo, cosa que es obvia en la Constitución. Aquí dice, tengo que reconocer que gane. Qué bueno, yo saco mi acuerdo, yo voy a mandar a montar el acuerdo porque ese es el que hay que cargar y ese es parcial. Así que vamos a ver hasta dónde llega también la presión de Estados Unidos. Y la presión de Estados Unidos es fundamental para que esas elecciones se den y este acuerdo se cumpla. Así que a los Estados Unidos también hay que decirle que se pongan pilas, que no porque le entregaron a los americanos que estaban aquí presos, ahora van a aflojar en relación a presionar al régimen a que cumpla las cosas que acuerdan. Ellos ya dijeron que si María Corina no es candidata y la inhabilitan, ellos van a agravar y ser más fuertes en sus sanciones. Eso lo dijeron claramente. Bueno, también tienen que cumplir, tienen que cumplir también. O sea, aquí todo el mundo está medido por el termómetro del acuerdo. Los americanos, todos los que se sientan en la mesa y los venezolanos debemos aprender qué dicen los acuerdos para poderlos defender. Entonces, cuando dijiste que esto, tú, tú, que vuelvo a repetir, eres jurista, eres política, has sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, inclusive presidente de la Corte, tú que dices que se acabó el Estado de Derecho, acabas de afirmar que estos acuerdos son una maravilla. Por lo tanto, hay que felicitar para empezar a Gerardo Blei, que tanto se ha perdido con él. Sí, yo creo que hemos sido injustos, injustos con él en el sentido de, yo no sé si atribuírselo a él, a su paciencia, a haber recibido tanto golpe. Yo creo que también los Estados Unidos se pusieron otra vez en actividad frente a Venezuela, por la razón que sea, no interesa la razón, la razón de nosotros es democracia y libertad. Y libertad de expresión, y libertad personal, y libertad de propiedad, y libertad de hacer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.